Colabora en la recogida de muebles, enseres, electrodomésticos y poda en Aljaraque, Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría. Por un municipio 5 estrellas. Es muy fácil. Comprueba el día que corresponde para depositarlos en tu municipio. Depósitalos junto al contenedor entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche. Escanea el código QR del contenedor y sigue las instrucciones. O si lo prefieres, llama al 959 310 310. Del resto se encarga Giasa. Campaña de recogida de muebles, enseres, electrodomésticos y podas. Por un municipio 5 estrellas. Giasa.